de la cooperación Vemos al aire de No Nos Queda Otra en AM740 Radio Rebelde y estamos comunicados en este momento entonces como anticipábamos en su columna habitual de los días jueves con Juan Carlos Junio Secretario General del Partido Solidario y Director del Centro Cultural de la Cooperación Florear Borrini en este caso te saludo yo soy Carlos Maquivicio que estoy reemplazando momentáneamente a Julián Saúl que tuvo familia el día de ayer así que muy buenos días te saluda Revista Marte Hola buen día qué tal bueno mandenle un abrazo a Julián que tuvo familia la mujer y él y él hizo lo suyo pero tuvo familia a la mujer exactamente nadie bueno familia y era por todo lo suyo bueno eh vamos a charlar un poquito si no sé si te parece podemos arrancar con que veníamos conversando también en el curso de la semana y hoy mismo con la carta de Cristina bueno como no yo creo que efectivamente es un hay que hablar de eso porque es un acontecimiento yo diría político que trasciende la coyuntura y viste la coyuntura te devora este hoy está un hecho de enorme trascendencia que es la aprobación del presupuesto está el episodio de Guernica está un montón de otras medidas importantísimas que yo creo que vale la pena también eh mencionar algunas sobre cómo es el presupuesto otras en fin se le dio a la asignación universal por hijo a a a un millón a un millón de niños y todo se lo va devorando viste la coyuntura por eso la carta de Cristina este creo que es de enorme trascendencia por un lado eh sus comentarios tienen ese don de los de lo coyuntural y también de lo de largo plazo de lo estratégico ¿No? Y pone en su lugar una cosa que está muy bien hacerla que eh incluso nos abarca mucho a nosotros que todas las cuestiones formales y metodológicas de la política y los estilos personales de un o una presidente eh en definitiva terminan siendo absolutamente relativos y lo que importa son las líneas políticas y los rumbos y que en definitiva todo lo que se le criticaba a ella porque habla fuerte porque utiliza la cadena nacional por todo ese rasgo de personalidad que incluye que incluye decirle que es una yegua y todo el tema de género en definitivo Alberto que hace lo contrario porque su personalidad y su sentido de la política distinto no altera la actitud de la derecha inclusive de la derecha que se desliza hacia la ultraderecha de ataque frontal al gobierno democrático y popular ese eh es un es un gran tema eh que que ella que ella plantea ¿No cierto? La otra cuestión es que vuelve a poner como el destinatario de todo al pueblo siguiendo un poco el el ejemplo yo diría de Néstor de paso lo mencionamos creo que este que ella vuelve a a insistir en que hay que confiar y depositar el centro del esfuerzo en 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 beneficiar eh a los sectores populares ¿No? Bueno defiende Alberto claramente eh deja claro que esa eso del doble poder del doble comando de las intrigas de palacio del 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 patria de ella de no sé dónde y que Alberto es un títere ella dice algo incluso eh muy interesante no hay posibilidades prácticas fácticas de hacer eso que inventa la presa el presidente de la nación cotidianamente todo el santo día maneja el poder político perdón el gobierno maneja no hay como eh dinámicamente poder eh por lo tanto eso es una fantasía y con crudeza dice sí nosotros tuvimos diferencias pero en realidad después nos juntamos en función de una gran estrategia nacional y yo voy a defender a Alberto y Alberto lo seguir así que francamente creo que tiene jugo todo esa declaración de Cristina podríamos seguir analizando mucho más pero bueno este en algún punto hay que parar porque es la radio esto ¿No? Sí te hago una pregunta en función de algunas cuestiones que que mencionas estamos hablando con Juan Carlos Junio eh vos decís defienda Alberto y me parece que eso eh está de manera textual a su vez despertó por los opinadores y comentaristas y los hermeneutas de esta carta que ya en tres días se multiplicaron eh a la a la potencia eh por ejemplo hace un rato escuchábamos a Rita Carrió que decía que la carta le había lo había vaciado de poder Alberto que uno le llama la atención porque son parte de una estrategia de desgaste permanente y de y de y de pretender fracturar desde que desde el primer día del gobierno las figuras de Alberto y de Cristina o sea ellos trabajan por esa fractura y ante una carta como esta lo que salen a decir es que Cristina le sacó el poder como una estrategia un poco como psicopática digamos ¿No? Sí psicopática tenés razón y también uno podría decir tan oblicua que no funciona no funciona porque si no nosotros eh creemos que lo que eh estos estos opinólogos estos políticos de de gran medianía de personalidad y de ideas e intelectuales que los medios de comunicación los transforman y las transforman en genios no funciona eso los que tienen eh ellos que nos quieren dividir por todos lados al frente de todos no hay ninguna división del frente de todos el diecisiete de octubre fue una muy importante demostración y que hay debate ¿Cómo no va a haber debate si es un frente? Hay opiniones diversas y hay algunas tensiones y claro que sí si es una coalición es un frente sin embargo está unido quien está partido quien está dividido es la oposición de derecha es junto por el cambio eh ella y y y Macri Macri y Rodríguez Larreta eh eh la Vidal y no sé quién pero además eh vienen de una derrota electoral importantísima perdieron el gobierno perdieron la provincia de Buenos Aires eh eh tienen un horizonte de volver a ser derrotados en el dos mil veintiuno los que están partidos y divididos son ellos y eh a veces eh crean la sensación incluso en la gente experta en política incluso los del lado progresista de que ellos tienen el mazo en la mano que el gobierno está acorralado este que el gobierno no tiene nada y que ellos son los que van a determinar los acontecimientos políticos y nos van a ganar y nos van a derrotar eso es falso. Juan Carlos, buenos días, Nicolás Blanco. Absolutamente falso. Juan Carlos. ¿Cómo? Te saludo, Nicolás Blanco. Ah, ¿qué tal, Nicolás? Disculpa la interrupción, justo pensé que habías hecho una pregunta. La consulta que te hago es, yo sé que la derecha también hace una lectura de esta carta de Cristina, más allá de la que publica en los medios. Y Macri, en tu editorial del día después de la carta, hace como una reflexión, llama a varios sectores a una conciliación. ¿Cómo ves eso que expresa Pagni en la editorial? Bueno, hay que ver, la verdad, yo lo leo a Pagni y ya a Morales Solano lo leo menos. A Pagni lo sigo leyendo, pero bueno, hay que ver cómo no tengo muy presente en esta oportunidad exactamente los alcances de su planteo, ¿no? porque no podríamos confundirnos, porque también al final Cristina dice, en relación al tema estructural del dólar, también Cristina dice eso, y hay que recordar que en realidad Alberto lo dijo a lo largo de toda la campaña y lo sigue diciendo, la creación de un consejo general, político, que yo creo que está muy difícil desde el punto de vista de las fuerzas políticas, eso, pero no tanto de las fuerzas productivas y sociales, no olvidar que hay un nuevo momento en el tema de la actividad económica en el campo, con esa nueva fundación, ese nuevo espacio político, social y económico que se creó, que tiene mucho peso, hay una situación en la UIA, los grandes, las grandes corporaciones navegan entre dialogar y oponerse, y por supuesto después está la CGT, las pymes, los modelos, bueno, las organizaciones culturales y sociales, por lo tanto, esa cuestión para mí está abierta, no está cerrada, todo depende, por eso volviendo a tu asunto de Pagni, todo depende, una cosa como esa, de cuál es el sentido que, yo diría, a ver cómo les voy a explicar, el sentido dominante de ese acuerdo, el sentido político principal de ese acuerdo, cuáles son las líneas principales que el gobierno, que la legitimidad popular imponga a esa posible variante. Lo de Pagni me parece, porque no lo vi bien la nota, lo de Pagni apunta en la misma dirección, pero seguramente para darle un ciego con predominio de las ideas de derecha, o sea, de las ideas del ajuste, de la estabilidad y todo eso, y entonces convoca a participar a las fuerzas del poder económico en esa variante. Nosotros tenemos que ir eventualmente por el Pacto Perón-Gelbar, o sea, que tenga un sentido de relaciones internas, de mercado interno, de aumento de los trabajadores, del salario, de una política internacional, autónoma, independiente, que es lo que se hizo en aquel entonces. Simplemente como ejemplo, porque la historia no se puede interpolar ni trasladar mecánicamente. Tengo la impresión que ante la gravedad de la crisis internacional y nacional, esa es una cuestión que puede venir en la Argentina, porque el propio gobierno estaba y está con esa idea, y parecida que algún sector de la derecha también está viéndolo como una posibilidad, ¿no? Juan Carlos, es interesante esto que planteás de cierta disociación, podríamos decirlo, entre la oposición estrictamente política, me parece que una de las fotos a tener en cuenta es la foto de la votación del presupuesto de ayer en la Cámara de Diputados, en donde pasamos de las leyes que se votaron a principio de este año, la de la solidaridad social, y alguna más que estaba vinculada creo que a la negociación con los acreedores privados, donde se consiguió que salgan con unanimidad, y ayer la oposición se abstuvo, por lo cual se aprobó, pero no se aprobó con esa unanimidad que se pretendía. Y digo esto, y te dejo, la oposición política que le habla, que se habla a sí misma, que se habla encima, y que me parece que no tiene un diálogo con los sectores sociales, aunque no sean los sectores sociales del pueblo. Me parece que es interesante lo que decís vos para que el gobierno trabaje esas representaciones de manera política, con los sectores sociales, productivos, empresarios, obreros, porque me parece que puede llegar a quedarte aliando la oposición política, si se hace un buen trabajo en ese sentido, no sé qué opinas. Sí, yo justamente lo que decías, creo que lo que vos llamás disociación, creo que la hay. O sea, la oposición política, que es quien tiene la representatividad popular, no olvidar, ¿no es cierto?, que tiene 106 diputados, senadores, gobernadores, no es una cuestión menor, pero la veo, en términos políticos, muy extraviada, sin una propuesta a la sociedad en ningún orden de la vida social, económico en general, en salud, en educación, en seguridad, en nada tienen una sola propuesta, ni una iniciativa parlamentaria, nada. Entonces, los factores de poder real, como decía antes, los industriales, que tienen muchos estratos, las pymes, todo el mundo productivo del campo, que también tienen muchos estratos, o sea, que tienen que sobrevivir, producir, competir, exportar, importar, eso tienen cuestiones reales. Hay un gobierno legítimo que recientemente ganó las elecciones, que establece relaciones internacionales, comerciales, que es una realidad. Y entonces, ese mundo de la realidad, yo diría, productivo-político y el gobierno, tiene una interrelación bastante importante. Y en cambio, la oposición política tiene una interrelación bastante importante y amalgamada con los grandes medios de comunicación. Ahí hay un eje. Y por el otro lado, otro eje que es lábil, pero que va funcionando. Y ustedes podrán apreciar que Alberto tiene una fuerte inclinación, yo diría Alberto y su ministro, por tener una fuerte superficie de contacto con todos esos sectores, que a veces a nosotros nos molesta un poco. Ustedes vieron que cuando fue a IDEA, y estaba ahí hablando, y en el muro lo puteaban algunos fanáticos de derecha, fue criticado porque fue a IDEA. Bueno, su inclinación, y ayer recibió a Coto, y todos los días recibe a esos tipos, pero no es lo único que hace, porque después se va a barrios populares, inaugura casas, inaugura obras, así. Creo que hay una búsqueda de tener un fuerte contacto con todo ese mundo. Sí, sí. Bueno, Juan Carlos, queríamos antes de cerrar, convocar, hay dos actividades muy interesantes que podrías aportarnos algún dato. Una está vinculada con Venezuela, que está convocada por el Centro Cultural de la Cooperación. Y la otra es una actividad, pero vamos primero con esta si querés, me contás un poquito porque... Sí, cómo no. Esta la presentamos, la de Venezuela mañana, pero se va a poder seguir viendo por todas las redes a través del Centro Cultural de la Cooperación, por Instagram, por Facebook... Queda grabada, perfecto. Queda grabada, claro, por nuestro canal web del Floreal TV, y es una actividad muy importante porque entrevistamos a Adán Chávez Frías, que bueno, Adán Chávez es fundador con su hermano del movimiento chavista que hoy todavía gobierna su país, y que fue y es un impacto muy grande. Bueno, ahí abordamos con Adán, estuvo nuestro compañero del Centro Cultural Luis Weiner con nosotros, conmigo, nosotros dos lo hicimos, todo el tema de cómo está respondiendo el gobierno a la pandemia, que tiene sus especificidades, el tema del cruel bloqueo de Estados Unidos, que arrastra a muchos países de Europa también y que intenta asfixiar ese bloqueo al pueblo venezolano. Bueno, y esencialmente el tema de las elecciones del 6 de diciembre, y bueno, ahí él desmenuza las fuerzas políticas. Por ejemplo, no está claro que la mayoría de la derecha va a participar de las elecciones. Él lo explica muy bien allí, bueno, y todo el, ¿cómo diría?, la cuestión técnica vinculada a la transparencia, ¿no?, los veedores internacionales, así que, bueno, lo recomendamos mucho que lo vean y escuchen a Adán Chávez y nosotros, sí. Bien, eso es mañana viernes 30 de octubre a las 19 horas, bueno, una actividad fuerte, la verdad, todo el tema Venezuela siempre es, tiene mucho jugo, y más si está con estos protagonistas y con la lectura de la cuestión electoral. Pero no quiero dejar de mencionar también otra actividad que está vinculada a, se llama, una mirada política para una pedagogía solidaria y emancipadora, convocada por la corriente pedagógica, solidaridad y emancipación. Donde también vas a estar vos, Juan Carlos. Sí, ahí también vamos a estar el sábado a las 17 horas, digo bien, ¿no? Sí, sábado 31 de octubre. Voy día tras día, sí. Sí, ahí tenemos una actividad con Graciela Morgade, que es una gran educadora, anteriormente decana de la Facultad de Filosofía y Letras, bueno, esa es mi facultad, yo soy graduado en Historia de esa facultad, por eso la quiero tanto, y con Eduardo Rinesi. En el marco de esta corriente solidaria pedagógica, que bueno, es una corriente que aglutina maestros, maestras y profesores interesados en la construcción de una nueva pedagogía, bueno, en nuestro país, con una perspectiva latinoamericana, con un fuerte compromiso político, y fundamentalmente con eje en lo pedagógico-educativo, ¿no? Como cuestión central, así que, bueno, efectivamente esa actividad de las 17 del sábado es otra muy interesante que podremos ver. Bueno, Juan Carlos, te agradecemos muchísimo la conversación, y nos reencontramos el jueves de la semana que viene, y recordamos estas actividades entonces para el día de mañana y para el día sábado para toda la audiencia. Muchísimas gracias. No, les reitero mi saludo, mi abrazo a Julián, y a su nueva hijita, y a su mujer, por supuesto. Por supuesto. Chao. Muchas gracias. Se va, despedimos a Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario. Gracias.